¡Fuera de la Valle! ¡Fuera de la Valle! ¡Fuera de la Valle! Bueno Miquel, importante victoria la de hoy, 4 de 4, fuera de casa, espectacular, ¿cómo está el equipo? Sí, bueno, yo creo que el partido lo hice todo, ¿no? Yo creo que el partido, el equipo ha estado muy muy serio desde el principio, defensivamente pues prácticamente no ha permitido nada al equipo rival y bueno, yo creo que luego ofensivamente sabemos que somos un equipo con muchas cosas y por tanto yo creo que sabíamos que el gol podía llegar en cualquier momento y bueno, yo creo que así ha sido, luego hemos tenido balón y bueno, yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo y un partido muy completo, ¿no? Y partido muy trabajado como lo que soléis hacer, ¿no? Una primera parte de lucha, de control y en la segunda es cuando matáis. Sí, bueno, yo creo que al principio el equipo pues bueno, ha estado más fuerte, al final ellos también juegan, ellos también era un equipo muy complicado y por tanto yo creo que también ellos ahí están en la tabla y yo creo que era un filial muy peligroso y por eso pues la verdad que muy contentos y por suerte en la segunda parte pues hemos podido finiquitar el partido y sobre todo el final, cómo hemos tenido el balón, cómo hemos aguantado y bueno, yo creo que muy contentos y a salir así en esa línea. Bueno, y por último, ¿qué tal en tu reencuentro? Bien, muy contento, ¿no? Yo creo que las lesiones es lo peor del fútbol y bueno, yo creo que he tenido que pagar unos días y la verdad que muy contento de volver al terreno y yo creo que te puede ayudar, ¿no? Y la afición casa aparte. Sí, sí, bueno, yo creo que ahí está, ¿no? O sea, desde el minuto uno nos han apoyado muchísimo y bueno, agradecerles desde aquí todo el apoyo que nos han dado y a seguir esa línea, esa comunión que hay entre afición y equipo, ¿no? Bueno, pues vale.